El Evangelio de San Marcos Jesús, sorprendentemente afirma esto en el Evangelio de San Marcos, fue llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado. Digo que es sorprendente, porque claro, a nosotros nos han explicado que hay que intentar apartarse de las tentaciones, no ponerse en la tentación, apartarse de ellas. Y sin embargo, el Evangelio de Marcos dice que el Espíritu le llevó a Jesús al desierto a ser tentado. Otra cosa sorprendente, que la liturgia de hoy, tanto la primera lectura como la segunda, nos habla del episodio del diluvio. El episodio del diluvio y de ese arco iris que Dios puso como un signo de la alianza que hacía con la humanidad después del diluvio, diciendo, no acabaré, no volveré a enviar un castigo como este, sino que prometo una alianza, una alianza de salvación con este pueblo, con esta tierra. Digo que es también sorprendente, ¿qué tiene que ver las tentaciones de Jesús en el desierto con ese tema del diluvio? Pues sí, tiene que ver. Y además, también, los primeros cristianos veían en esa imagen del arco iris una imagen de lo que es el propio Jesucristo, que es el puente de unión entre dos orillas. Ese arco iris es la imagen de Dios que promete la unión entre la divinidad y la humanidad. Dos orillas que están infinitamente distantes, pero que, sin embargo, por Jesucristo, han sido unidas. En efecto, en Jesús hemos visto Dios que se acerca a experimentar lo que es la condición débil del hombre. Dios que se acerca a ser tentado. Dios que se acerca para conocer, para experimentar, para asumir lo que es la debilidad de la carne humana. Y, a su vez, en sentido contrario, recorrido en sentido inverso, ese puente, ese arco iris, sirve también para que el hombre que es débil pueda recibir la fuerza de Dios, la gracia de Dios para vencerla a las tentaciones. Así pues, cuando Jesús estaba siendo tentado en el desierto, se estaba trazando un arco iris, se estaba trazando un puente entre Dios y nosotros. Y Dios tomaba de nosotros la debilidad y nosotros tomábamos de él su fuerza y su gracia para vencer al tentador. Y hay un puente maravilloso, trazado entre Dios y los hombres, que nos permite, en esa barca de salvación que es la iglesia, nos permite navegar por encima de las tentaciones sin hundirnos en ellas. Por eso el Evangelio, el Evangelio misterioso que dice que el Espíritu le llevó a Jesús a ser tentado, detrás de ese llevarle a Jesús a ser tentado, es Dios que viene en nuestro socorro, que viene a darnos la gracia para poder vencer las tentaciones. Es una enseñanza cristológica, lo que es Jesús para nosotros, pero también, obviamente, hay una enseñanza moral. Por supuesto que seguimos manteniendo la enseñanza moral que dice que no hay que ponerse en la tentación, que no es prudente ponernos innecesariamente en las tentaciones, no debemos de jugar con ellas, eso es totalmente cierto. De hecho, cuando nosotros rezamos en el Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación, posiblemente el Señor nos podría decir, y tú no te pongas en ellas. Eso es verdad. Pero también es verdad que al igual que el Espíritu Santo le llevó a Jesús para ser tentado en el desierto, también es verdad que tenemos que tener confianza de que en medio de las tentaciones sigue existiendo un designio de salvación. Dios cuenta con las tentaciones para que nosotros nos santifiquemos, no tenemos que tenerles miedo, no hay que jugar con ellas, no hay que ponerse innecesariamente en peligro, pero no hay que tenerles miedo, porque Dios cuenta con ellas como un designio para que crezcamos en la virtud. Fijaros, San Agustín, a caballo entre el siglo IV y V, fijaros, estamos hablando de la friolera de 1500 o 1600 años, San Agustín tenía este texto maravilloso. Dice él, es un texto que subraya cómo Dios es capaz de servirse de las tentaciones para hacernos crecer. Dice, Por lo tanto, lo que San Agustín viene a decir es, mira, mira que Dios te da la oportunidad de hacer frente a esas tentaciones, de manera que lo que podía ser un peligro para ti se convierta en un trampolín para la santidad. Una tentación afrontada es un trampolín para la santidad. Hay dos tipos de almas, las almas que afrontan las tentaciones y hacen de ellas ocasión de gracia, y las almas que sencillamente se asustan o ceden y por lo tanto hacen de esa tentación ocasión de pecado. Dios nos hace una llamada firme en esta cuaresma a no asustarnos, porque el Señor ha venido para que tengamos su gracia y no seremos nunca tentados por encima de nuestras fuerzas. La gracia nos asistirá. La clave está en sabernos apoyar en la gracia de Cristo y en saber poner los medios humanos. Y este es el mensaje de este primer domingo de cuaresma. La vida espiritual es un combate, y hay de aquel cristiano que no sea consciente de ello, que no se entregue a esta lucha, en la que Cristo será vencedor, y Cristo vencerá en nosotros. Demos gloria a Cristo, que es capaz de construir una bella página de historia en nuestra pobre vida.